Martino presentando un espectáculo este viernes. ¿Quedan entradas? ¿Quedan algunas entradas? Sí. Red Ticket, no, perdón, Ticantel. Pasa, toqué tres veces, en los últimos tres veces donde las entradas se vendían en lugares diferentes. Ahora se vende en Ticantel. Magnolio Sala, próximo viernes, así que... 21 horas de entradas. Divina Sala, después pueden comer ahí afuera algo. Nunca fui vos, ¿sabés? Muy lindo, muy recomendable. Siempre me dicen que está buenísimo. Sí, divino. Girola, leíamos en una nota que decías que vos te desnudabas en tus canciones, que de repente no lo haces en... No en vivo. No, no, literalmente en vivo. No lo estoy haciendo últimamente. Sobre historia, Mariana, no pidas. Otro precio. No en vivo, pero bueno. Pero es una forma... Todavía no en vivo. Pero sí, es un escape. No sé si es un escape o es un contacto. Un contacto extremo con uno mismo cuando uno hace una canción. No sé si a vos te pasa, Coco, pero yo cuando... Soy tan autorreferencial cuando hago una canción. No siempre, pero... Claro. O cosas que me pasan muy de cerca o que veo a alguien que quiero mucho sufriendo por algo que... Sí, sí, te tenés que poner en el lugar para que eso ocurra. Exactamente. Para que salga esa canción. Entonces para... Cuando vos haces una canción que realmente te identifica por H o por B, toco una fibra íntima. Claro. Siempre subjetivamente hablándolo. Sí, sí, sí. A mí me pasa eso. Y... Y está, es este... Yo cada vez que hago una canción difícilmente no llore cuando esté en algún punto de la escritura. Es rarísimo. Sí. Pero eso me pasa a mí. Y cuando terminás un espectáculo, quedás como cansado, como a ver... No. No. Cuando termino el show, termino eufórico. O sea, casi siempre que termino un show lo termino con mucha energía. Creo que siempre... Es mucho más lo que el músico se... O sea, la balanza está despareja hacia el que hace música cuando toca en vivo. O sea, es tan grande lo que se disfruta cuando estás colocado, ¿no? Porque muchas veces pasan cosas técnicas que te descolocan y bueno, está. Tenés que sacar un partido que hubiera sido mucho más lindo si estás colocado. No se pueden jugar los 90 minutos al 100%. Siempre pasan cositas. Casi. Claro. Pero cuando sucede que todo está en armonía y que también parte de la edad es llegar a que... A trabajar en esa armonía, ¿no? Que cuando uno suba a tocar, ya estés colocado. Y que cosas secundarias, que solo vos te das cuenta, no alteren la parte medular... Sí, sí. Sean realmente secundarias. ...del show, que es tu comunicación, ¿no? Claro. Si altera tu comunicación, es una lástima. Yo sigo trabajando en ese contacto y comunicación y que no me alteren las cosas secundarias, pero no siempre lo logro. Sí, sí. Pero cada vez estoy un poquito más cerca de lograrlo por completo. Chirola, ¿qué nos vas a cantar? ¿Libre? Vamos a tocar libre. Lindo. Perfecto. Te escuchamos. Vamos. Dale. Te acostumbras, estás reprogramado, sos otro soldado fiel, otro corazón abandonado. Te deformas, viviendo del pasado, riéndote obligado. Te conformas, en vez de seguir buscando lo que desapareció, lo que te salva. Te disfrazas, haciéndote a un costado, creyendo tener un poder. La realidad, no estás preparado, no, no te sientas mal. Todo tiene un final, un desenlace, defenderte de nadie. Es un desgaste, mejor es seguir buscando lo que desapareció, Todo lo que te salva, eso que te hace libre. ¡Nardal! 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 Chirola Martina con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Éxito, Chirola, un placer. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. ¡Nardal! Bueno, nos vamos a... ¿A la vecina Brilla? Sí, sí, nos vamos al encuentro de Nardal.